Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liana para las que no me conocen y las invito a que se suscriban a este canal desde hoy si no lo han hecho, le den like a este video si les gusta y no se olviden de prender sus campanitas para que no se pierdan ninguno de mis videos les voy a dejar por acá abajito mis redes sociales para que vayan a seguirme y sin mucho que hablar vamos a empezar con este video y como vieron en el título hoy les traigo un sorteo internacional de algunos maquillajes que quiero regalarles a ustedes por ser tan fiel y quedarse aquí en mi canal a pesar de que tengo mucho que no subo contenido y nada, vamos a mostrarles las cositas que voy a estar regalando en este sorteo esta paleta, bueno, esta es mía, yo la he utilizado, es de la marca Absolute New Joy y así se ve, es una paleta de colores neutrales, es muy muy bonita es muy parecida a la de Morphe, si se dan cuenta es una paleta muy muy bonita y bastante grande así que voy a estar sorteando una de estas nueva, obviamente así que ya ustedes saben, se van a estar ganando esta paletita si hacen los pasos que voy a decir al final del video también voy a estar regalando este set de brochas muy muy bonito de Real Technique así que yes, esta va a estar incluida también en el sorteo trae dos brochas de la cara y dos brochas de los ojos no sé si pueden verlo bien esta va a estar incluida en el sorteo también voy a estar regalando esta esponjita de la marca Objetivo Belleza trae dos, una pequeñita negra y una grande roja trae dos esponjitas así que voy a estar agregando esta esponjita también en el sorteo también voy a estar regalando esta paletita de la marca Colourpop miren que linda está esta paletita super super linda, super coqueta se llama My Little Pony está super linda esta también va a estar incluida en el sorteo y va a ser una sola o un solo ganador una moscada de la marca Covergirl un delineado de la marca Revlon y otro dice que es un crayón de precisión de la marca Rimmel así que estos también los voy a incluir en el sorteo también voy a estar regalando estas pestañitas de la marca AOA Estudios y es una pestaña muy muy bonita así que también va a estar incluida en el sorteo también voy a estar incluyendo en el sorteo cuatro labiales de la marca Maybelline Super Stay 24 Color así se llaman y son cuatro tonos diferentes de labiales también voy a estar regalando este polvo translúcido de la marca NYX y también voy a estar regalando este labial de la marca Christopher Buckley creo que así se pronuncia se llama Cashmere Slip Longwear Lipstick es un lipstick y es bastante bonito el empaque es muy muy coqueto miren que bonito así se ve así que si quieren ganarse esos maquillajes esos regalitos que lo estoy haciendo de acá de mi corazón para ustedes solamente los pasos que tienen que hacer son súper 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 fáciles solamente tienen que estar suscritas a este canal darle like a este video dejarme un comentario lo que ustedes quieran en la parte de abajo tienen que seguirme en mi Instagram ok les voy a dejar el link directo de mi Instagram en la parte de abajo tienen que darle like a la última foto o sea a la foto del sorteo y taggear dos amigos en la parte de abajo de la foto mis amores se me olvidó decir la parte más importante y es que el sorteo va a durar exactamente un mes empieza hoy 11 de junio y termina el 11 de julio tienen que estar pendientes porque voy a estar anunciando la ganadora en las historias de mi Instagram pueden participar menores con permiso de sus padres así que ya ustedes saben mis amores súper súper fáciles les voy a dejar las reglas en la parte de abajo para que no se le vaya a olvidar mucha suerte a todos espero que les haya encantado este sorteo y nos vemos en otro video las quiero un montón ustedes saben mua mua mua